Ayunos informales, son las 9 de la mañana, 14 minutos, 17 grados la temperatura actual en la capital. Y bueno, ya nos vamos a dar un gustazo acá en el programa recibiendo a nuestro próximo invitado, Leo. Sí, porque la editorial Fin de Siglo está cumpliendo 30 años de existencia con una trayectoria realmente envidiable en todos sus méritos sobre su historia, sus proyectos y cómo han sido estos 30 años de publicaciones de libros que han recorrido todas las gamas desde la investigación periodística hasta la literatura, por supuesto, y la literatura infantil también. Tenemos al director de la editorial Edmundo Canalda. Bienvenido, Edmundo. Gracias, gracias por invitarme. Bienvenido. 30 años, felicitaciones. Gracias. ¿Cómo nació Fin de Siglo? Bueno, para pagar deudas. ¿Deudas? Sí, sí. Teníamos un semanario, 20-21, información entre dos siglos, que era una joyita desde el punto de vista formal, desde el punto de vista profesional. Precioso semanario. ¿Estamos hablando del año? Del año 90. 90. Pero que fue un fracaso terrible de público. Los que consideramos que era maravilloso eran quienes hacíamos el periódico, pero nunca logramos convencer a más de 400, 500 personas de que era el mejor semanario que se había publicado nunca en este país. Realmente, de todo punto de vista, era de avanzada. Independiente, abierto, plural, y con un diseño que después, en alguna medida, copia el observador cuando nace. Cerramos porque no se vende, porque no se vendía el periódico. Nos reunimos con toda la gente. La gente dijo, bueno, no, vamos a seguir un poco más igual, aunque no podamos cobrar, etc. Dijimos que no, cerramos. Y quedamos con deudos. Entonces, habíamos traído a Maggi de una especie de exilio que tenía en Canerones. Se había retirado un poco de la vida activa. Lo habíamos traído para 20-21 y hacía las contratapas. Entonces, conversamos con Maggi, ¿qué podemos hacer para esto? No sé qué. Y por ahí, Daniel Erosa, Carlos Peláez, que también colaboraban con 20-21. Por eso ocurrió una idea fantástica. Que fue hacer un libro sobre un personaje muy importante en la vida punta del Este. Y no pregúntale a los porteños con dinero si es importante o no. Que era Naná, la dueña del prostíbulo más conocido del Uruguay. Y uno de los más conocidos de Latinoamérica. Peláez y Erosa, Peláez desde abandonado, ¿no? Sí, claro. Hicieron una serie de reportajes a Naná contando su vida. Es una empresa, más allá de la particularidad de su oficio. Claro, del rubro. Es una mujer muy emprendedora, con una iniciativa bestial. Y eso fascinó a Maggi. Esa cosa, esa capacidad, esa iniciativa. Y Maggi elaboró, reelaboró el material y escribió un libro fantástico. Que se llamó Naná, la noche de los 500 amores. Excelente libro. ¿Todo nació para pagar las deudas que dejaba 20-21? Sí. ¿Y con ese libro nace la editorial? La primera edición. Nos decían, no funciona un periódico, va a funcionar un libro, estás loco. Lo hicimos. Se vendió la primera edición, como agua, ¿no? La segunda edición, la tercera edición. Con esas tres ediciones pagamos la deuda. Y la cuarta nació, fin de siglo. O sea, el pago de las deudas se lo viven a Naná, básicamente. Fin de siglo se... O a Maggi. O a Maggi. Es la creatividad de Maggi. La verdad que la Naná que pinta Maggi es una mujer extremadamente interesante. Más allá de lo que sea Naná personalmente, ¿no? ¿El libro sigue hoy existiendo a la venta? ¿Lo redita? La última edición fue de hace unos años, ¿no? Creo que ya además el tema no impacta como impactaba en aquel momento. Claro. Que uno de los intelectuales más notorios de este país hablara de la prostituta más notorio de este país. Era todo una... De ahí nació la editorial. Enseguida publicamos una serie de cosas. Los primeros libros que salieron del Mercosur los hicimos nosotros con un compendio de economistas. También publicamos un libro sobre la burga faltirresto. Burga muy querida por mí en aquel entonces. Hasta que llegó el mayor éxito de la historia del mundo editorial uruguayo. Que fue de... A partir de los 90, ¿no? Que fue El locurro uruguayo, de Gustavo Eklot. Libro que se vendió a más de 70.000 ejemplares, ¿no? En el correr de los años. Hecho irrepetible, además. Claro. Irrepetible porque ahí, con Gustavo, aparecían muchas cosas nuevas. Psicólogo, psicólogo. Mirado con mucha antipatía por la academia, porque era conductista. Y tenía una visión de todos los temas que no era muy uruguayo, ¿verdad? Como exógena, como un marciano. Yo decía siempre que era un sueco él, ¿no? Y el sueco, el apellido por lo menos. Nos miraba como un marciano. Y estos, ¿por qué se comportan así? Y escribió este libro, los uruguayos, que fue una pegada. Que describía el comportamiento de los uruguayos, ¿no? ¿Fue el quinto libro de la editorial? Sí. ¿Cómo? ¿El quinto libro fue de la editorial? El sexto libro. El sexto libro. Así que el sexto ya una pegada tremenda. Lo que, por suerte, nos facilitó despegar toda la década del 90. Con planes muy ambiciosos. Hasta extremadamente ambiciosos. Creando colecciones, haciendo cosas, en fin. Los 90 fue la década de oro de la editorial fin de siglo. Una cosa que dijiste al pasar es Ecrott muy criticado por la Academia de Psicología. Sí, sí, no, no, no. Yo creo que es uno de los sellos de fin de siglo que es la pluralidad y el no importar lo que piensen los demás sobre tal libro o tal otro se publica. A fin de siglo ha publicado de muchos temas, muchas visiones muy distintas, muchas muy irreverentes. Creo que es un gran mérito tuyo, pero... Hemos publicado, por ejemplo, la colección de psicoanálisis de la revista de psicoanálisis y hemos publicado su antagonista, que es Ecrott. ¿Y cómo, cómo, eso es una decisión, este, en base a qué tomás esa decisión de, bueno, publico todo, incluso lo que va contra mis ideas, porque me consta de algunas cosas que has publicado contra tu propia manera de pensar. Es cierto, sí, tenés razón. Un criterio sólido. A ver. Que es, no publico nada que pienso que va a perjudicar. Por ejemplo, en libros de autoayuda, de psicología, ha venido una ola de cosas que a veces... Hubo un boom de ese tipo de libros también, ¿no? Sí, y que nosotros ayudamos además, ¿no? Pero siempre me ponía el límite, no. Chantas que provoquen mal a la gente, no. Textos que alimenten la formación de sectas, no. Textos que tienen la intención de engañar o mentir o informar, no. Pero después, ¿no? Un criterio muy ecléctico, muy amplio. Primero, la calidad de material. Hay una cantidad de material. La gente escribe como loca en Uruguay. Yo tengo miles, miles de manuscritos leídos y miles rechazados también. ¿Cómo es el proceso? Es interesante eso, para seleccionar un libro y aprobarlo para su... Bueno, en general, hay dos caminos. Uno, el autor que llega con su material, te lo deja para que lo leas, te formás un juicio, le pedís ayuda, si es un libro técnico, le pedís ayuda a alguien que salga del tema y luego analizás si es bueno el material, según los parámetros de la editorial, ¿no? Si es bueno y si es viable comercialmente. Claro. Si juntan esas dos puntas, se publica. Pero, ¿y ahí cómo es esa ecuación? Porque mi impresión como elector es que Fin de Siglo publica mucho. Sin embargo, son textos que algunos pueden tener un éxito comercial y otros son para un público limitado. Ahí la decisión es, se van tirando botellas al mar, alguna va a hacer un éxito y mientras se va alentando el debate público. De antemano sabemos que algunos libros se van a vender poco. Y ajustamos al tiraje. De antemano sabemos que un libro se va a vender más. Ahora, en general, hay algo de tirar una botella al mar también, de no saber bien. Libros que aposté que van a ser un éxito tremendo. Los que saben que se van a vender poco, a priori, igual los publican porque el material les parece interesante. Porque vale la pena, porque de alguna manera abre un camino, porque sirve, sí, sí. O también cuidando el equilibrio de la editorial. La editorial no quiere perder la imagen que tiene. De pluralidad. Su identidad, sí. Porque en algún momento tuvimos que crear una propensión muy grande a publicar libros políticos y periodísticos. Y como se armaba, un escándalo enorme con algunos libros. Sí, la culpa la tiene Abercourt. Sí, exactamente. Con Abercourt. O, por ejemplo, con Nicositupas, por ejemplo. Claro, el boom de la literatura es vinculada a esos tiempos. O con Pepe Coloquio de Alfredo García. O con la biografía de Mujica, de Campodónico. Que se ha vendido 26 ediciones. Y se hemos vendido hasta en Corea. En Corea hay libros infantiles. Pasados en el libro de Campodónico, de Historia y de la vida de Mujica. Y eso nos estaba dando un perfil, nos ha dado un perfil muy político-periodístico. Que no tiene nada que ver con nuestra intención, de que es abrir. Tenemos una colección de narrativa fantástica. Desde que una alumna de Abercourt se ha hecho cargo de la parte de narrativa infantil. La hija de Estefanía Canaria. La hija del mundo. Somos un acumulador de premios. El premio del MEC, ahora de Bartolomé. En fin. Con libros de alta calidad. No de gran venta, pero de alta calidad literaria. Y queremos conservar ese perfil. No queremos, aunque sea lo más escritoso, seguir solo por el trillo de algunos libros. ¿Usted cómo analiza, hablando de esto mismo, la evolución que ha tenido la editorial en todos estos años? Porque primero usted decía, ¿no? Nació para pagar cuentas. Entonces me imagino que quizás al principio, aparte de que el material fuera interesante y aportara, también había que priorizar un poco el ingreso, ¿no? Sí, claro. Y ahora para usted es importante mantener la imagen y esa diversidad de los títulos, ¿no? Y el ingreso también. Bueno. El Fuente de Trabajo para gente. Sí, sí. Eso es inevitable. Pero ahora pueden darse el lujo de descartar proyectos que quizás van a generar mayor silencio. Sí, hemos dicho que no. A materiales que de antemano sabíamos que se vendían. Por ejemplo, un ejemplo reciente, unos brasileros con material exclusivo, que después lo publicó, no sé quién. Un material exclusivo que demostraba que vivían trías, por hombres de la izquierda uruguaya, había cobrado un sueldo de Partido Comunista Checo-Lovaco por hacer informes. ¿Y por qué no se publicó? ¿Y por qué no en este caso? ¿Por qué no lo publiqué? Sí. Porque era horriblemente mal hecho y no tenía arreglo. Y el único hecho era, le pagaban el sueldo para publicar. Eso era una nota periodística para que hiciera o Nicolás Batalla o tú o Leo en un periódico. Tomás, hacer todo un libro con aburrimiento de siglas, mal escrito y todo concebido mal. ¿Pero no era por preservar la imagen de Vivian Trías? No, para nada, para nada. Porque fue muy polémico también. El Partido Socialista se ha negado a admitir esos hechos. Sí, se ha negado a tratar. Sí, sí. No, para nada. Está demostrado. Lo que no quiere decir ponerle sello de espía, habría que ponerle sello de traidor, digamos. En la cabeza de aquella época en que los compañeros del mundo socialista se sudaban a traer ellos. No quiero ponerme en ese lugar porque nunca resumí a su extranjera y siempre lo hubiera rechazado. Pero pasaban esas cosas. ¿Cómo está el mercado del libro uruguayo hoy? Bueno, ya por suerte está resurgiendo después de la peste. La peste es común mucho del mundo de las librerías. Desarrolló el mundo de la venta por Internet. Pero no la venta del libro electrónico. O sea, la venta del libro físico por Internet. Eso entonces no los afectó a ustedes, digamos. No nos afectó tanto. Claro. Nos afectó igual porque como hubo una baja de ingresos en la gente... Claro, una cosa es que la gente vaya a las librerías a comprar, otra cosa es comprar por Internet. Pero cuando tenés menos plata, el libro no es una necesidad imperiosa, ¿no? Sí, está bien, además. Y vos menos plata. Claro. Pero nosotros, por ejemplo, durante este año creamos una tienda que funciona magníficamente bien. Una tienda online. Sí, sí, sí. Para comprar los libros. Pero dentro de los libros físicos. El libro electrónico en Uruguay todavía no marcha. No ha pegado tanto. Pese a que es el país que, con respecto a su población, tiene el desarrollo público más grande. Tenemos la Biblioteca País, que es maravillosa, hecha todo alrededor del Plan Saibal, ¿verdad? Tenemos infinidad de libros uruguayos, de acceso gratuito, electrónico. Y pese a que se ha publicitado, la gente entra poco. Hay colecciones divinas para niños, para gente mayor, de todos los tipos, cientos y cientos y cientos de acceso gratuito. ¿Qué tienen las gateras fin de siglo que nos vaya a sorprender de acá en los próximos meses? ¿Cómo? ¿Qué hay en las gateras? ¿Qué está en imprenta de fin de siglo? Ah, bueno, caliente, caliente, que me quemó la mano, porque llegó anoche un mamotreto de mil páginas de este tamaño, que pesa dos kilos ochocientos cincuenta gramos, con toda la historia excesivamente detallada del Partido Comunista bajo la dictadura, hecha por la Universidad, por la Facultad de Ciencias Sociales, de Humanidades, perdón, un equipo dirigido por Rico, es el trabajo más exhaustivo que se ha hecho sobre el tema. Ya tiene trabajos en esa línea con la huelga, por ejemplo, ¿no? Con la huelga. Ese fue un trabajo, sí, sí, es un antecedente de esto, pero esta es una investigación de esas que no podés creer que sea. Cuatro o cinco personas trabajando diez años sobre un tema, y llegan a los detalles más insólitos. En los tres rubros, el Partido Comunista preso, el Partido Comunista clandestino, y el Partido Comunista en el exilio. Y lo hace de una manera totalmente desprejuiciada, que todavía los comunistas no lo hacen. Los comunistas no se animan a hablar de algunas cosas todavía, porque han decidido que no les conviene hablarnos. Por ejemplo, el aparato armado del Partido Comunista. Está la historia del aparato armado. Que acá se ha analizado con toda la información que se cuenta y se puede contar en este momento. Con mucho cuidado y mucho respeto, ¿no? Por parte del rico y su equipo. Otros temas que no se tocan, porque dan pudor, ¿no? Tampoco en el MLN se tocan mucho. El de los traidores. Claro, la gente... Que se pasó para el otro lado. Que se pasó para el otro lado, acá del atón, en fin. Aquí también se analiza con mucha seriedad y mucha responsabilidad, pero no se le hace asco a ese tema. No se le hace asco a ningún tema de los importantes. Parece estar muy buen libro. Un libro que quema en todos sentidos. Parece estar muy buen libro. ¿Y cuando lo publican? Ya se sabe. Salió anoche los primeros llegados en la feria del libro. Ah, perfecto. Por eso me quemo en las manos. Ah, bien. Y se presenta este domingo en la feria del libro, cerrando la feria del libro. Bien. Es la novedad, entonces, para que lo tengan en cuenta. Lo saco mínimamente del editorial y pongo el foco en el Mundo Canalda porque no quiero que se termine la entrevista sin esta pregunta. Usted hablaba que en el origen estaban las deudas del semanario 2021. 2021 Información entre dos siglos. Mirá qué nombre. 2021 es inevitable pensar que estábamos en el 2021, pero no es el único proyecto con mirada a largo plazo que ha tenido el Mundo Canalda. También está 2030. 2030. Escrito, radial, también con muchos años. Y los años empiezan a llegar, ¿no? Cuando el Mundo Canalda lanza estas ideas y genera gente en torno a ellas y empiezan a pensar y a discutir a propósito del futuro, el futuro se empieza a acercar, llega y quedan todas esas discusiones y esas expectativas respecto al futuro por el camino porque llega. Porque llega. ¿Cómo lo recibe? Por ejemplo, ahora que llega al 2021 habiendo formado parte de algo que pensaban en el 2021, ahora que el 2030 está mucho más cerca, el futuro lo defrauda, Canasta. ¿Qué problema? ¿Qué problema? Primero, claro, no eran proyectos individuales, ¿no? No, no, no. 2030, sobre todo, tenía un conjunto de gente valiosísima. Sí, cierta desilusión, pero también preveíamos algo de esto, ¿no? Que Uruguay es remolón para los cambios, o sea que tiene, tiene muchas cosas, pero no arrancan, no arrancan alguna cosa, puede ser que elementos como la peste lo hagan arrancar y se desarrolle lo que tiene que desarrollarse en Uruguay, ¿no? ¿Qué es? La parte de biotecnología, la parte de inteligencia, por favor, la parte de cultura, en fin. La ciencia. Cierta desilusión porque se viene en esos plazos y no cambió radicalmente, pero también lo otro, hay que seguir trabajando, que los que sigan estos proyectos los llamen 2050, no más 2030, pero que sigan trabajando y que sigan pensando en el futuro, no hay otro, ¿sí no? Mirando para adelante siempre. Y fin de siglo ha puesto sin duda más que un grano de arena en esa tarea. El Mundo Canalda, felicitaciones por estos 30 años y muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Un placer, El Mundo. Muchas gracias. Que les vayamos bien. Bueno, amigos, antes de la pausa vamos a actualizar los datos y el pronóstico del tiempo.